Ahora, mire, fíjese que, claro, debuta el campeón y cuando hay un campeón hay un subcampeón. Bueno, la universidad... No, 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 por favor, yo les pido respeto, yo les pido respeto, les pido respeto. La universidad católica que venía de quedarse fuera de la liguilla, de perder el título, todo eso, de quedarse sin técnico, tenía que enfrentar a un equipo que terminó realmente muy bien, como es el caso de Nebulense de Chillán. Subcampeón, subcampeón, subcampeón. Por favor, por favor, estoy dando datos específicos. Tienen vida, tienen vida. Oiga, Paul Hammer, fíjese que hay un detalle bien importante, porque el momento del que venía la católica era complejo, cambiaron al técnico, apostaron por Rodrigo Astudillo, logran ganar. Quiero preguntarle con qué sensación se quedó con esta universidad católica que intenta renacer de las cenizas. Es que las penas del fútbol, ¿con qué se pasan, Eugenio? Yo tengo amigos que pasan con cuestión cosa. ¿Con qué se pasa a las penas del fútbol? Con Cristal, con Cristal. Con una buena cervecita, ahí analizando, poniendo con una introspección muy profunda de lo que nos pasó el semestre pasado. Y bueno, llegamos a la conclusión de que un nuevo año nos da nuevos aires, obviamente. Y me gustó. ¿Cómo que para qué? Para obviamente tener que nuevamente luchar por el campeonato, que es nuestra responsabilidad. Y otra cosa muy importante, me gustó lo que había en Chillán, la verdad. Le gustó. ¿A quién no sabe por qué? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? No, no, me gustó, me gustó. Y eso que no he visto tanto tampoco. Perdón. ¿Dónde estuvo? Oiga, por Hammer, ¿dónde estuvo a su juicio? ¿Dónde nota usted diferencias entre lo que hacía la Sarte y lo que hace Astudillo hoy por hoy? Yo creo que Rodrigo Astudillo, obviamente, nos conoce más en la interna a nosotros. Él jugó en Católica, salió campeón, obviamente. Dos veces. Y dos veces, exactamente, dos veces. Y lo más importante de todo esto es que él nos conoce, nos conoce la cultura del hincha de Católica. Entonces, este equipo propuso mayor vocación ofensiva. Muy importante eso, mayor vocación ofensiva que permitió llegar mucho al arco. Y eso es lo importante, en definitiva. Llegar mucho al arco, llegar mucho al arco, marcar en el arco rival y ganar el partido. Para eso estamos hechos, ganar los partidos y tener que empezar nuevamente de a poquito. Ahora, fíjese que el primer peldaño no era fácil porque Ñubulense terminó muy bien. El torneo pasado comenzó, el año lo comenzó muy malo, muy complicado. Lograron remontar, estuvieron ahí a punto, incluso con la opción de liguilla. Y enfrentan a esta Universidad Católica. Pero fíjese, uno veía la formación y dice, oiga, ¿y el tiburón vasque? Bueno, ahí es un tema complicado para todos los Ñubulensinos. Es un tema, es un tema. Hay sentimientos no encontrados. Sí, porque, oiga, para que la gente... ¡Cócate el potito! Para la gente que no lo sabe. No, la verdad, la verdad es que... Perdón, para la gente que no lo sabe. Hay muy poca información. Uno va que fue el goleador del torneo pasado. Así es, el gran goleador del torneo pasado. Pero, lamentablemente, las cosas están raras en Chigán. No se maneja mucha información. Y bueno, al principio iba entre los citados, al partido ni siquiera estaba en el banco. Yo quiero que él se vuelva a concentrar, que quiera estar en Ñubulense, que la moje y que vuelva a ser el goleador. Porque eso es lo que queremos todos los tianescos, por toda la alegría que él nos dio también. Es algo complicado, porque no se sabe qué es lo que va a pasar con él. Yo imagino que, claro, ser el goleador del campeonato, convertirse en una figura importante, como lo fue para Ñubulense el tiburón básquet, bueno, tiene que haberse abierto el apetito por surgir, por de repente buscar otros lugares. Hay que tratar también de entender que es un jugador ya que tiene 27 años, si no me equivoco. Él quiere asegurar un poco también su futuro. Pero lo que tienen que tener cuidado también los jugadores son las formas que se hacen las cosas. Hemos visto casos en otros equipos, por ejemplo, Canales. O Brian Rodríguez en su momento no es lo mejor. Y yo lo único que quiero es que esto llegue a buen puerto y que sea lo mejor para Ñubulense en todos los ámbitos. Ahora, perdóname, que se lo pregunte. Porque uno ve el partido, ve el resultado del partido y uno se pregunta, bueno, ¿cuánto pudo haber influido la ausencia del tiburón básquet en el desarrollo del partido en general? No, tampoco, Ñubulense tiene un buen plantel, pero no pasa solamente por un jugador. Igual entró bien, es un muy buen delantero. Pero lamentablemente estas cosas hacen que el equipo se desconcentre un poco y que no esté el foco en querer salir con las mismas ganas que como se venía trabajando la semana cuando pasa esto a pocos días del debut. Bueno, permítame, voy a ir después con usted en un segundo. Ojo, Eugenio, ¿sabes lo que yo quiero rescatar? Obviamente, primero es la vuelta de Claudito Sepúlveda, que estuvo mucho tiempo lesionado. Recordemos que fue titular, el semestre de antepasado fue titular en Católica, se lesionó un partido. ¡Y segundo! No, mentira, nada, el segundo acá, señor. Y se lesionó, así que muy bien, Claudio. Onda, volviste con todo, eres un gran jugador, un gran aporte para nuestra institución. Pero mire, pero fíjese, usted me habla del regreso de Sepúlveda, ok, pero mire. Cristian Álvarez de Central. Se fue Hans Martínez. Pero está Cristian Álvarez. Se fue, o está por irse el Nico Castillo. Se fue Ismael Sosa. Sí, Sosa es importante. Hubo una linda pelea durante la semana entre ustedes dos por Ribery Muñoz. Pero le ganamos, pero como siempre, le ganábamos el gallito, a Tito Aguas, ya no tiene ni fuerza. Voy a intervenir porque la gente católica, la gente católica está acostumbrada a decir que la U va a buscar. Esta vez, la gente de Everton nos ofreció al jugador que siempre quiso, el fantasma Figueroa, que es José Luis Muñoz. Y Everton, yo entrevisté al presidente Everton cuando venía camino a Santiago a hacer la negociación en vivo y iba derecho en de Católica. Y Everton usó a la U para sacarle los 450 mil dólares a Católica. Bueno, pero muy bien. A lo que voy, Paul Hammer. Importante, en esa agencia, por suerte, nos quedamos con un gran jugador. ¿Por qué? Porque Ribery Muñoz, esta es la oportunidad para ser titular y demostró, con muy buen fútbol, pecón de individualismo, eso sí. Yo creo que Ribery, en la medida que se afiate más con el equipo y sienta el peso de la titularidad, yo creo que va a entregar más a sus compañeros. Pero aún así me gustó mucho esta Católica, como usted dice, se nos fue Hans Martínez. Pero no, está el gran capitán Cristian Álvarez de Central, que le hizo extraordinario. Y que pudimos darle rienda suelta a el infinito Rodrigo Valenzuela, que es un muchacho. Un muchacho de 37 años, que ahí corre por esa banda en 7 pulmones. Oiga, 7 pulmones. En el caso de Ñubulense, y además lo quiero enganchar un poco con lo que fue el partido, porque Católica empezó bien el partido. Estuvo muy bien, se le complicó mucho el panorama a Ñubulense. 5 minutos, no teníamos 3, ya, 3 llegaba. El primer tiempo de Ñubulense fue muy malo. De hecho, Ñubulense se mostró como un equipo de reacción, que en el segundo tiempo salió con todo a tratar de buscar el partido. Y dentro de los últimos segundos, ya Católica casi se va con un empate. Así que, bueno, Paul Hammer siempre, los últimos segundos ahí, pero los tuvimos. ¿Qué pasa el siguiente? Paul Hammer me mandó mensaje diciendo, eh, tuve miedo, Ñubulense salió con todo. Ñubulense es un buen equipo y que lo que propuso en el segundo tiempo es lo que queremos para este campeonato.